Proverbios, capítulo 18 y versículo 24, registra lo siguiente. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Las buenas relaciones son parte fundamental de una vida sana y feliz. Las relaciones interpersonales y las redes sociales y familiares nos inmunizan contra la depresión y contra la soledad. Contribuyen a nuestro bienestar. Todo el mundo sabe que esto es obvio. Pero, constantemente, las relaciones se rompen por malos entendidos, por errores cometidos, o simplemente porque nos trasladamos de ciudad o porque perdemos el contacto con alguien a quien conocimos un día. El exceso de trabajo nos aísla del resto de la gente y nos perdemos en las telas de araña de mil ocupaciones que nos impiden desarrollar nuestras habilidades sociales. Muchas de nuestras relaciones caen en lo negativo y llega la hora de introducir cambios en nuestra vida. Tenemos que forjar amistades sólidas. Nuestras experiencias cotidianas cobran verdadero sentido en la medida en que las compartimos con nuestra familia y con los verdaderos amigos. Las relaciones de amistad en las actividades cotidianas producen lo que se da en llamar el bienestar subjetivo. Es decir, generan en nuestro interior la auto-percepción de la felicidad. Llevarnos bien con la gente y disfrutar de relaciones satisfactorias es fundamental para el estado del bienestar. Conocemos a miles de personas a lo largo de nuestra vida y con muchas conectamos inmediatamente, aunque con otras no tanto y con otras definitivamente no logramos conectar nunca. Al principio todo es estupendo y ni siquiera se nos pasa por la imaginación que nuestros sentimientos puedan cambiar hacia esas personas que consideramos especiales. Pero el paso del tiempo nos hace conocernos cada vez mejor y poco a poco nos vamos abriendo hasta comportarnos tal y cual somos en realidad. Nuestros malos hábitos afloran y afectamos la calidad de las relaciones. El pasado, los sentimientos, las creencias y las actitudes propias y también las actitudes de los otros juegan un papel determinante en nuestras relaciones interpersonales. Esforzarnos en conocer mejor a los demás y dar lo mejor de nosotros mismos establece vínculos de confianza y de comprensión mutua que harán de nuestras relaciones, relaciones positivas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Las clasesami Aplausos Las clasesas Aplausos Aplausos Gracias.